Saludos terrícolas, ya falta menos de una semana para el sorteo de novatos Lidon, será el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Sanvil, será abierto para todo el público, así que ya lo saben, vamos todos allá a apoyar a sus respectivos equipos a partir de las 6 de la tarde. Los fanáticos de los Tigres de Licea estaban un poco ansiosos porque no conocían ninguno de los importados del equipo azul, pero ya eso cambió esta semana. La directiva del equipo azul, el gerente general Junior Novoa, anunció la contratación de dos lanzadores, el primero es el colombiano Tyron Guerrero, que formará parte del bullpen, así como Erasmo Ramírez, que será parte de la rotación abridora. En el caso de Tyron Guerrero, nativo de Colombia, pertenece a los Marlins, tiene experiencia de Grandes Ligas con los padres también, esta temporada se ha pasado prácticamente el año entero en Grandes Ligas, 40 entradas y 2 tercios con los Marlins de Miami, pero 34 boletos, aunque tiene 41 ponches. Sus récordes de 1 y 1, 5.98 de efectividad, le batean 233 en su carrera de Grandes Ligas, 100 entradas y 2 tercios, 65 bases por bolas y 109 ponches. Si ese muchacho aprende a tirar strike, debe ser muy difícil de batearle, su recta pasa de las 100 millas por hora, de hecho ha llegado a 104 millas por hora con el equipo de los Marlins de Miami, pero se le hace muy, pero muy difícil tirar strike. Si lo logra hacer, debe ser una muy buena importación para los Tigres del 16. Mientras tanto, Erasmo Ramírez, un lanzador con experiencia de Grandes Ligas, sobre todo con los Marineros de Seattle, este año pertenece a los Medias Rojas de Boston, ha estado mayormente en la sucursal AAA. Debutó en Grandes Ligas en el 2012, en AAA de los Medias Rojas este año, 6 ganados, 8 perdidos, 4.74 de efectividad en 125 innings, donde ha permitido 125 hits. Su carrera de Grandes Ligas, 32 y 39, 4.40 de efectividad. Sus vecinos del lado derecho del estadio Quisqueya, los Leones del Escogido, anunciaron otro lanzador. Michael Peoples estará formando parte de la rotación abridora del equipo rojo. Este año pertenece a los Indios de Cleveland, este año en la sucursal AAA encabezó la Liga Internacional con innings lanzados, con 144. Tuvo marca de 10 ganados, 6 perdidos. Y fue uno de cuatro lanzadores abridores que tuvo porcentaje de carreras limpias por debajo de cuatro. Quedó cuarto con 3.98 de efectividad. Volviendo a las Estrellas Orientales, ya conocemos lo que será su rotación abridora para arrancar la temporada, porque Félix Peguero anunció esta semana también la contratación de tres abridores. Se trata de Mitch Talbot, que repite con el equipo verde, un lanzador con experiencia de Grandes Ligas. El año pasado con las Estrellas lanzó tres partidos en la serie regular, 1 y 0, 1.42 de efectividad. Este año en las menores para Cleveland, 3 y 3, 5.37 de efectividad en 58 entradas y 2 tercios. También anunciaron a Forrest Snow, lanzador que en AAA tuvo récord de 0 y 3, 6.67 de efectividad en 28 entradas y 1 tercio. Así como Tim Adelman, lanzador abridor de los Tigres de Detroit en AAA este año, tuvo muy buen récord de 11 y 4, 3.23 de efectividad en 117 innings, donde ponchó 123. Y otro equipo del que arrancando la semana no conocíamos nada son los gigantes del Cibao, pero ya también esta semana su gerente general Juan Mercado anunció dos contrataciones. Se trata del receptor con experiencia de Grandes Ligas, Jacob Nottingham, así como el lanzador Sam Lewis. Nottingham, con experiencia de Grandes Ligas con los cerveceros de Milwaukee esta temporada en AAA, batió 2.31 con 5 honrones, 40 carreras remolcadas. Mientras que el lanzador Sam Lewis en la AA de los Diamondbacks de Arizona en 21 partidos, 8 como abridor, tuvo 4 y 3, 2.30 de efectividad en 48 entradas y 1 tercio, donde ponchó un total de 50 batiadores. Recuerden que en mi canal de YouTube, así como en la cuenta de Instagram, pueden encontrar un recuento de todos los refuerzos que se han anunciado hasta el momento. Ya hemos hecho tres videos resumiendo las contrataciones y dando a conocer un poco más de las contrataciones de los seis equipos de la pelota dominicana. La temporada arranca el próximo 12 de octubre, como les recuerden, será el próximo draft de nativos, de novatos de la temporada 2019-2020. Nos vemos en San Miguel el próximo miércoles y nos vemos a ver en la próxima entrega. Hasta la próxima. ¡Gracias!